Las primeras lluvias han llegado como una gran bendición para don Jorge, quien se dedica a la siembra de granos básicos en esta zona oriental del país. Preparar la tierra, digamos como jueves o viernes, para el siembro de una pepinera, que esperamos contar casi como con dos mil semillas. Está lloviendo, pues ya los motivamos para sembrar. Y entonces, siempre esperando la ayuda de nuestro señor y la ayuda con la lluvia. Algunos agricultores que se dedican al abastecimiento de frutas y verduras a los centros escolares están siendo afectados ante la suspensión de clases por el coronavirus y han tenido que ingeniárselas para vender sus productos. Por la preocupación es por la movida, porque como no hay negocio en el centro de gotera, no hay, digamos, gente que nos pueda estar adquiriendo esta verdura. Entonces, esa es una de las preocupaciones ahora. Con lo del maíz, en mi caso personal, yo siempre lo he, digamos, sembrado para vender en el lote, ¿verdad? Maíz amarillo. Y cuando, bueno, cuando hemos estado en el proyecto de las escuelas que les repartimos, la mayoría de ellos también adquieren maíz amarillo para lo que son los estudiantes. Este sector agrícola manifestó que no están siendo tomados en cuenta por el gobierno, ya que no han salido beneficiados en ningún programa. Para Carasus y Noticias, Miguel Castro.